para que no se vayan a la mitad es que son defensas la defensa ahorita no la quiero descomponer porque en una de las en la de la de la de la de la ¿Quién es verdad que la grabación? ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Madre! ¿No estás corriendo o no? ¿Tanto? ¿No? Yo sé, pero lo que te digo es decir No sé cómo quedarme en México Yo no sabía Yo no sabía si iban a salir dinero ¡Sí! ¡Muévete!